¿Alguna vez se han preguntado por qué Flanders es el diablo en un capítulo de los Simpsons? Pues yo tengo esa respuesta, vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, vendería mi alma por una rosca! El diablo aparece y quien resulta ser Ned Flanders. Entonces Homero le dice, Flanders, tú eres el diablo. Y Flanders le dice, siempre es el que menos esperas. Pero unos años más tarde, la verdad no sé cuántos, surge la historia de por qué Ned Flanders es el diablo. ¿Quieren oírla? ¡Venga! Antes de continuar he de decir que no sé si esta historia puede ser considerada como real en el universo de los Simpsons, pero fue sacada del universo de los Simpsons cómics, es decir, de los cómics de los Simpsons. Entonces para mí es una historia muy buena que da una muy buena respuesta a esta pregunta de por qué Ned Flanders es el diablo. Vamos entonces a continuar. Ok, el cómic del que vamos a sacar esta historia es del número 75 de los cómics de los Simpsons. Un especial de terror de la casita del árbol del horror. Tenía que ser porque no puede ser de otra forma y comienza de la siguiente manera. Recuerdan que en el episodio de El Diablo y Homero Simpsons, el señor Burns dice, ¿Quién es el de las patas de cabra? Me gusta el color de su capa. Y el señor Smithers le dice, es el diablo, lo verá el jueves. Pues para acordar con eso, la historia empieza así, el señor Burns y el diablo están jugando. Me parece que un jueguito de esos de barcos de guerra, no recuerdo muy bien el nombre en concreto. Y de ahí surge que el diablo está muy cansado y entonces el señor Burns le ofrece ciertas opciones. El diablo le dice al señor Burns que el infierno está muy aburrido y entonces el señor Burns le dice que debería de aceptar almas de animales o de niños para que no sea así. El diablo le dice, me gustaría tener algunos niños por ahí, pero no se nos permite reclutar las almas de los niños. Entonces el señor Burns le dice, pues estás de suerte, porque en la última negociación que hubo con el sindicato de la compañía me entregaron sus almas en esta negociación y el diablo le dice, ¿qué consiguieron a cambio? Papel de baño de triple hoja. Pero bueno, para esto el señor Burns le entrega las almas de Homero, Bart, Lisa y Maggie, toda la familia, al diablo para que él pueda hacer con ellas lo que quiera. Pero sucede algo inesperado. De inmediato el diablo manda a dos esbirros por las almas de Bart y Lisa. La de Maggie no la quería porque decía que el azufre ya olía de por sí bastante mal como para combinarlo con el olor a pañales usados. Entonces manda a estos dos demonios por las almas de Bart y Lisa. Y resulta que los esbirros cometen un error y se llevan las almas de Rod y Todd. ¿Por qué? Cuando se fijaron en los buzones de afuera, el buzón en el que estaba en la casa de los Flanders decía Simpson y el que estaba en la casa de los Simpson decía Flanders. Entonces los demonios llegaron, vieron el buzón que decía Simpson y se metieron y se llevaron las almas de Rod y Todd. ¿Por qué estaban los buzones cambiados? Pues ni nuestro amigo Bart había cambiado los buzones en una de sus múltiples travesuras de Noche de Brujas. Ned Flanders, al darse cuenta de que sus hijos estaban poseídos por dos demonios y de que sus almas habían sido llevadas al infierno, va y le pide ayuda a su genial vecino Homero. No sin antes haber intentado un exorcismo al cual falló y que de hecho terminó con la cabeza de Flanders volteada sin que éste muriera al menos, por lo que se puede ver. Y entonces Homero resulta que tenía un portal al infierno en su sótano. ¿Cómo ocurrió esto? Pues resulta que una noche lluviosa Homero estaba poniéndose a arreglar un tostador o algo así y de repente apareció el portal ahí. Algo así es la historia de Porquete del portal, pero ahí lo tienen y entonces van a ir todos juntos al infierno. Una vez allí presencian con sus propios ojos la tortura de los condenados y también atravesan por una prueba de tentación en la que hay ponis, cerveza y cómics lo cual son las cosas favoritas de cada uno. De Homero la cerveza, de Lisa los ponis, de Bart los cómics pero cuando se dan cuenta de que las cosas no son como se ven, pues se van ya que los ponis hablaban y eran bastante groseros, la cerveza creo que era light y los cómics estaban en un estado bastante lamentable. Un detalle muy curioso es que cuando por fin encuentran las almas de Rod y Todd el alma de Moth baja del cielo para ayudarle a Ned a que los hijos se vayan sanos y salvos. Pero aquí hay un detalle interesante porque yo recuerdo haber leído este cómic mucho pero mucho antes de ver el episodio en el que Moth Flanders moría. O sea, no sé si de plano habrá sido una especie de predicción por parte del cómic o si el cómic de plano salió después de ese episodio pero por causas del destino yo lo leí antes de ver el episodio ¿Quién sabe qué habrá pasado ahí? Por cierto, Moth no les ayuda porque el tarado de Homero le dice Oh, Ned, tuviste muchas citas, casi luego, luego que tu esposa murió y Moth se enoja y se va y no les ayuda. Al no haber ayuda de Moth, nuestros amigos pierden la batalla contra los demonios y el diablo los captura. Justo cuando estaba dando como que su discurso el diablo se dan cuenta de que estaba con una actitud de mucho cansancio y entonces resulta que Flanders se ofrece a cubrirlo algunos meses para que el diablo se tomara unas vacaciones. Ojo, sé que suena muy extremo, pero ¿qué no harían ustedes si las almas de sus hijos están en peligro? Recuerden ese detalle, o sea, si Ned Flanders no se ofrecía a algo así él y las almas de sus hijos se hubieran quedado yo creo que para siempre en el infierno. Y así, señores, es como Ned Flanders obtiene los poderes de demonio. Y aunque se suponía que Ned Flanders solo iba a cubrir al diablo cierta cantidad de meses al año pues resulta que a los de arriba, no sé a quiénes se refiera, les gustó tanto el trabajo de Ned que decidieron dejarlo a cargo del infierno para siempre. Y este, señores, es el infierno que no pudimos ver en ese episodio de El Diablo y Homero Simpson en el que Ned Flanders reina. Y por si se preguntan qué sucedió con El Diablo, pues resulta que encontró un nuevo trabajo. Así es, el mejor empleado del Quikimar de la historia. Pues bien amigos, ahora ya saben la respuesta a la gran pregunta ¿Por qué Ned Flanders es El Diablo? Si les gustó, no olviden dejar su like y suscribirse que eso me ayuda muchísimo. También me gustaría crear esta nueva sección en el canal de preguntas que empiecen con ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Si les gusta, comenten en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en el próximo video de ¿Por qué? Y bueno, ahora sí me despido amigos. Un saludo a todos, cuídense, un abrazo, hasta la vista.